Para conocer el sazón Nadie te explica la función No hablo de shows, esos no son Esa vida es puta con sazón Muerto, muerto Muerto, muerto Mámalo, mámalo Mámalo In the zone Estoy cabrón Sun brown Tengo más depresión que el Squidward Pata por balón solo en mi backyard Vénteme tu alma como el bar Déjame quemar el hoyo de este car Mi estilo y mi mota siempre love Vendieron el culo solo por clown Quieren que les des todo esto en la mouth Diablo, saco, share me on, mi sound Oh shit Cada demonio inverno Luego lo ejecuto en el cuaderno Oso volario nunca inverno Este elixir es Berno Oh Flav 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 ¡Suscríbete al canal!